Primera escena, disfruté una larga jornada de trabajo que llega a su lado y sorprende a su mujer. Hola bebé, ¿qué más fue? No sé mi amor, estaba pensando si nos vemos mañana, ¿qué dices? Pues aprovechando que mi floripondio está de 6 a 2. Otra vez hablando por celular. Hola amor, ahí estaba hablando con una amiga. Amiga, amiga ratón del queso y ya sabe qué sigue. Bueno pues ya, piensa lo que quieras. Ah, y te recuerdo, yo soy una mujer de casa. Me encanta, de tira. Floripondio y la playa, se van a descansar disgustados. Segunda escena, floripondio llega a su trabajo triste, preocupado y dispensa por el floripondio. Floripondio se reúne con su compañero Abelardo. Hola, Diego Flory, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te noto algo preocupado? No es que he tenido últimamente muchos problemas con mi mujer. Pues, ¿qué te digo? Es una desimportancia. Más bien, concentréme en el trabajo y dejar los problemas para después. Ingresa al asegurito a dar su charla de seguridad, como es de costumbre. Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy les tengo a hablar sobre el riesgo mecánico. Este riesgo puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas, manuales e hidráulicos, y equipos con compresadoras, tornos, talados e entregó. La manipulación de vehículos como grúas y retroexcavadores. Muchachos, este riesgo nos puede producir lesiones, tales como operaciones, convulsiones, golpes, problemas desprendidos o proyectados, atracamientos y aplastamientos. Tengan mucho cuidado, muchachos. Recuerden inspeccionar las herramientas y equipos antes de presentar cualquier trabajo. En caso de estar defectuosa, reemplazarlas inmediatamente. Recuerden hacer el uso adecuado de los elementos de protección personal. Mantener limpio y ordenado el taller. Recuerden escuchar que en campo, y usted, Clorifontio, con esa actitud ya se tuvieron 100 trabajadores. Clorifontio, dentro de la charla de inseguridad, se encuentra desesperado. ¡No sé qué hacer, hermano! ¿Y quién es ahí? Uy, no, ya no vale la que me voy a saltar. Yo soy el diablo. Termino todo mi trabajo, para que digas a su esposa. Porque estoy muy seguro, de que está con su amante. ¡Uy, recachos! No lo escuches. Él no quiere bien para ti. Él nunca ha esperado mejor para ti. Solo busca hacerse daño. Clorifontio, tú te pides. Estoy mamado, ya no sé ni qué hacer. Voy a encontrarme con cinco amadas y la pido con el mozo. Porque el día de cual es de periquena. Claro que me sigue. Pues yo tampoco. Y en otro leo. Mío. Mío. Este trabajador es mío. El mundo que es mío, 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 mío. Para siempre, mío. Ya me dicen, ahora es mío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Después de una larga batalla, volverá a salir victorioso el diablo. Jogando que en prolifondio, sufra un accidente, es un trabajo. ¡Ah, mi mano, mi mano, mi mano! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, no, no! ¡Mi mano, mi mano! ¡No, no, no! ¡Mi mano! ¡Venga, ven a juntar, pues, venía! ¡Por favor, ayúdame, abenando! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Logré convencerte! ¡Ya has caído en mi trampa! ¡Pobre prolifondio! ¡Ahora te cayó mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Florifondio! ¡Si no hubieras escuchado, hay ganas de jurito a tu amigo! ¡Ay, no, Dios mío, prolifondio! Siempre debemos tener en cuenta las normas de seguridad y ponerlas por obra ante todo nuestro bienestar. Días después del accidente, Florifondio regresa a su casa y vaya sorpresa encuentra su mujer con el mozo. Así se quería encontrar, yo muriéndome en el hospital con un brazo mocho y tu aquí con tu mozo. ¡Qué tristeza de verdad! ¡Ay, no, prolifondio! ¡Y ahora vos mocho! ¡Ay, no! ¡Bueno, igualmente te tenía reemplazo, mi amor! ¡Y completito! ¡Ay, no, prolifondio! ¡Ay, no, search! ¡Ay, no, prolifondio! ¡Ay, no, pegajajajajaja! ¡Qué sorpresa es que piensa inmensa, ¿qué refillaste de la hora, modified donde tiene que quitar反íент productivo? ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, como podemos observar, es un accidente por atrapamiento, que era lo que queríamos reflejar en la obra del teatro. Bueno, nosotros articulamos tú decides. Yo creo que aquí sobran las palabras, yo creo que las imágenes aquí hablan por sí solas. Aquí si tú decides cómo quieres verlo, es decisión nuestra, lo queremos verlo. Hay tres imágenes donde nos muestra una persona amontada. Hay otra imagen donde nos muestra una persona con prótesis, pero yo creo que aunque la tecnología ha avanzado tanto, no podremos reemplazar un miembro de nuestro cuerpo. Y la tercera, que es donde estamos completos aprovechando con nuestras familias. Tú decides si quieres provocar gran dolor a tu familia. Yo creo que en primer lugar debemos pensar en nosotros mismos, pensar en nuestras familias, el gran dolor que podemos provocarles a ellos en caso que no valoremos nuestra vida y nuestra salud. Tú decides si no van a lograr un largo de la vida. Tú decides si pidas que estamos de paso por este mundo y quizás no habrán segundas oportunidades. Tú decides de qué forma, perdón, de qué manera formas tu destino, pero la responsabilidad del autocuidado es de nosotros mismos, es responsabilidad nuestra. Por eso hoy le queremos decir, tú decides. Muchas gracias. Gracias.